... ...11 y 34 minutos de la mañana y lo reconocen... ...es el santuario de Torreciudad en Huesca... ...y nuestro cámara que se mueve, se mueve, se mueve... ...para darnos una imagen de lo que fuera la antigua ermita... ...y el pantano del grado, es una imagen preciosa... ...en un lugar idílico, con un día maravilloso... ...nosotros disfrutamos de la naturaleza, el enclave es extraordinario... ...aquí se va a vivir un momento de gracia enorme... ...cuando uno se prepara después de la confesión... ...recibe al Señor en la Eucaristía... ...y además viene con toda la familia, o sea, esto no puede ser más redondo. Yo no sé si tú te has dado cuenta Javier... ...la Virgen siempre elige sitios maravillosos... ...allá donde vayas a un santuario mariano... ...es que da gusto pasearse por los alrededores... ...la Virgen sabe siempre elegir bien para nosotros. Y nosotros para acá y nos hemos tomado un café inmaculada... ...y yo hemos visto docenas y docenas de familias... ...que vienen al completo, o sea, lo bonito de esto... ...no es a lo mejor como la jornada mundial de la juventud... ...que veíamos a los jóvenes, ¿no? Las riadas de jóvenes que es... ...mucha gente en Madrid han dicho... ...y esta renovación de juventud en Madrid, pues efectivamente... ...pero aquí veíamos a padres con los críos enanísimos... ...bebitos, bebitas, niños en los carros... ...es decir, aquí se van a poner... ...todos directamente a los pies de la Virgen... ...para recibir gracias, que por cierto... ...es lo que pedía San José María Escribá... ...o sea, que fuera un lugar donde se recibieran... ...todas las gracias de Dios a través de la Virgen. ¿Qué venís a hacer? Cuéntanos. Venimos a acompañar al cardenal y a... ...y a acompañar a las familias en esta jornada mariana. Tardó en volver y al volver le digo... ...¿qué ha pasado? Le dice su mujer, ¿qué ha pasado? Yo, pues nada, estaba por ahí dando una vuelta... ...me encontré con un sacerdote... ...me sonrió y me confesé. Mégate. O sea, que la Virgen se sirve de cualquier excusa... ...para darnos la gracia de su hijo... ...y además, qué bonito que sea. ...y hay unas conversiones verdaderamente increíbles. Desde hace cinco años llevo aquí... ...siendo voluntaria, que bueno, me encanta... ...y espero que cuando sea mayor con mis hijos... ...venir aquí en un futuro. Desde que terminaron las obras de Torreciudad... ...hace treinta y tantos años... ...la afluencia de peregrinos ha generado... ...una corriente turística... ...que desde el gobierno de Aragón... ...se ha intentado potenciar... ...y aprovechar esos peregrinajes... ...en el sentido de que luego puedan disfrutar... ...de otros elementos que nosotros podemos ofertar... ...turísticamente... ...desde los entornos de Torreciudad. ¿Cómo se empieza la ceremonia de ofrenda... ...no solamente de los niños pequeños... ...sino que van a ser los propios niños... ...las propias familias... ...los que ofrezcan flores, frutos... ...trabajos manuales que ellos mismos han hecho... ...pues a los pies de la Virgen... ...va a ser una ceremonia yo creo bonita. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que todos los elementos simbólicos... ...que se puedan utilizar para hablar de la Virgen... ...son pocos... ...por eso se utiliza siempre como los más bonitos... ...los más bellos... ...ahora que tenemos una cría en brazos... ...y tú le has regalado esa florecilla... ...es que es muy bonita. ...es lo que resume también... ...las cosas más bonitas que le ofrecemos... ...a la Virgen María que es nuestra madre... ...¿quién no le ha regalado a su madre un ramo de flores? ¿Qué himno es ese? El himno de la Almudena... ...no puedo creerlo... ...¿por qué? ...suena también aquí... ...porque está aquí... ...el Cardenal Roco... ...y estará emocionado y llorando... ...compungido... ...por la emoción de este recibimiento... ...pero qué maravilla... ...que se van a acercar a ese altar... ...para delante de una réplica de la Virgen... ...de la Virgen del siglo XI de Torrecida... ...pues puedan depositar pues el fruto del trabajo cotidiano... ...oye... ...que se cree que la vida de la familia es fácil... ...pues no... ...el ángel del Señor anunció a María... ...y consiguió por obra y gracia del Espíritu Santo... ...Dios te salve María... ...y llenares de gracia el Señor es contigo... ...porque nos reunimos todos los hermanos... ...de nuevo junto a la madre... ...y eso es lo que hacemos aquí... ...en esta fiesta de familia... ...una fiesta junto a la Virgen... ...pidiéndole que proteja a la familia... ...esa familia que es el futuro de la sociedad... ...esa familia que es imprescindible... ...para que los niños... ...aprendan a querer... ...aprendan a ser generosos... ...aprendan a darse... ...aprendan lo que es el sacrificio... ...y todo eso se lo pedimos a la Virgen... ...en esta ceremonia... ...tendría que dar las gracias... ...al señor Cardenal... ...Arzobispo de Madrid... ...por estar aquí... ...es un verdadero... ...honor y después de la... ...de la vivencia de la jornada mundial... ...de la juventud... ...es muchísimo más... ...de agradecer... ...que esté con nosotros... ...agradecer a la televisión... ...al canal 13TV... ...el que esté... ...transmitiendo directo... ...pero sobre todo... ...eh... ...y ellos no lo van a... ...a negar... ...agradeceros a vosotros... ...por el esfuerzo que habéis puesto... ...para llegar... ...desde los puntos más remotos de España... ...para acompañar a la Virgen... ...en este día... ...muchas gracias... ...y bienvenidos... ...de Torreciudad... ...reina de Los Ángeles... ...otro año más... ...nos dirigimos a ti... ...en nombre... ...de todas las familias... ...que te veneran... ...como su reina... ...y que imploran... ...tu protección... ...tenemos muy recientes... ...las emociones... ...y la alegría... ...con que hemos vivido... ...la jornada mundial... ...de la juventud... ...con la presencia... ...del Santo Padre... ...y de tantos... ...cientos de miles de jóvenes... ...que se han reunido... ...con él en Madrid... ...pedimos también... ...que aquí... ...en Torreciudad... ...por donde pasaron... ...tantos miles de esos chicos... ...se sigan recibiendo... ...como te lo pidió San José María... ...favores espirituales... ...que nadie conocerá... ...de los que no se harán estadísticas... ...e igualmente... ...con San José María... ...suplicamos tu ayuda... ...para las familias... ...para que tengan paz... ...y sean auténticamente cristianas... ...renovamos esa petición... ...y te ofrecemos... ...lo que más vale... ...de todo lo que tenemos... ...nuestro corazón... ...y de San José... ...algo que algunas veces... ...tenemos olvidado... ...es verdad... ...yo quiero reivindicar... ...la figura del padre... ...y la figura de San José también... ...y por cierto... ...San José María es verdad... ...que es un trabajo... ...y ahí está la fotografía... ...estaba entusiasmado... ...con la figura de San José... ...hay una capilla... ...de la Sagrada Familia... ...además de otras capillas... ...dedicadas a la Virgen... ...y estamos viendo... ...como los chavales... ...van dejando en nombre de todos... ...¿no?... ...hemos visto desde un pequeño mosaico... ...hemos visto esos frutos de la tierra... ...ahora vienen las flores... ...a mí hay una cosa que me gusta... ...especialmente de San José María... ...no debe pensar la gente que nos está viendo... ...o la gente que no conozca Torre Ciudad... ...que este es un lugar donde solamente viene... ...la gente del Opus Dei... ...es un lugar abierto... ...a todo aquel... ...pues que quiera... ...acercarse a la Virgen... ...acercarse por supuesto a la Eucaristía... ...porque este es un lugar fundamentalmente... ...eucarístico también... ...pero... ...que quiera... ...pues venir simplemente como decíamos... ...para ver qué pasa... ...para ver qué sucede aquí... ...y decía que hay una cosa que me gusta mucho de él... ...y es... ...la idea de que nos podemos santificar por el trabajo... ...por las cosas cotidianas... ...por las cosas pequeñas... ...todos estamos llamados a hacer bien las cosas... ...¿no?... ...y cuánto dejamos de hacer a veces en el trabajo... ...¿verdad?... ...de no hacer bien... ...de pasar un poquito de todo... ...¿eh?... ...¿de dónde sois?... ...¿de dónde sois?... ...de Córdoba... ...¿y del equipo?... ...espera... ...del Real Madrid... ...¿eso no nos interesa?... ...¿de qué equipo?... ...del Real Madrid... ...del Atleti... ...¿venís todos de Córdoba?... ...sí... ...de colegio... ...venimos del colegio... ...se hay que ensinar... ...¿ah?... ...¿qué colegio?... ...¿tú?... ...¿del mismo colegio?... ...sí... ...también... ...pero venís aquí a decirle algo a la Virgen... ...a pedirle por todas las familias del mundo... ...¿a por todas las familias del mundo?... ...te va... te va a dar tiempo tío... ...a pedir por todas... ...sí... ...a ver... ...dilo... ...vas a pedirlo en inglés... ...por las familias... ...alá... ...for all the families of the universe... ...for all the families of the junior... ...o the union... ...sí... ...¿qué le dices tú a la Virgen... ...cuando hablas con ella... ...cuando rezas?... ...pues que la quiero mucho... ...¿que la quieres mucho?... ...ay... ...tengo una chiquitina... ...vamos con la enana... ...tengo una pequeñita... ...pequeñita... ...a ver... ...¿cómo se llama la pequeñita?... ...yudith... ...yudith... ...ay qué nombre más bonito... ...nombre bíblico... ...me encanta... ...yudith... ...¿cuántos añitos tiene Judith?... ...eh... ...cinco... ...cinco años... ...tiene... ...le vas a decir guapa a la Virgen... ...vamos a niñas de comunión... ...¿quién ha hecho la comunión?... ...yo... ...a ver... ...a ver... ...que levante la mano... ...todos habéis hecho la comunión... ...¿vosotros antes de iros a la cama... ...y decir que tengo sueños... ...ya que me muero?... ...le decís algo... ...no puedo creer... ...atención... ...se nos vienen más niños... ...pero más crecidos... ...eh... ...esta es la guardería oficial... ...eh... ...porque vamos a sacar leones y dragones... ...dentro de poco aquí... ...y vamos a repartir... ...chuches pa'l mundo entero... ...for all the universe... ...no?... ...bueno vamos a ver... ...¿cómo rezáis por la noche?... ...que esto es muy importante... ...antes de irse a la cama... ...uno tiene que... ...o sea... ...primero bosteza... ...eh... ...uno está muerto... ...y dice... ...mamá que me canso ya... ...de todo... ...¿no?... ...pero qué le dice al Señor... ...que cómo rezáis... ...¿cómo rezáis?... ...yo...eh... ...Tres Ave María... ...Tres Ave Marías... ...un Padre Nuestro... ...un Padre Nuestro... ...un Gloria... ...un... ...un Ángel de mi guarda... ...una... ...ah... ...que bien... ...y... ...después... ...ah... ...pide por todos los demás... ...y después pide por todos los demás... ...o sea que es tres cuartos de hora... ...y te vas a dar cama... ...¿en qué momento... ...en qué momento te duermes?... ...de todo eso que rezas... ...¿cuál es el punto en el que haces así?... ...a veces me duermo en la mitad... ...y a veces... ...a veces lo termino todo... ...Oye... ...otro momento importante... ...porque es que... ...es muy importante que las familias... ...tengáis esto presente... ...o sea que se reza con los chavales... ...en tres, cuatro momentos fundamentales... ...por ejemplo... ...en el momento de comer... ...¿no?... ...uno tiene ganas de lanzarse directamente... ...al primer plato... ...y antes de lanzarse... ...¿qué es lo que hace?... ...tiempo... ...bendecir... ...bendecirla... ...bendecir la mesa... ...¿y cómo bendecís la mesa en casa?... ...a ver... ...pues... ...como... ...como la oración del cole... ...a ver... ...¿y cómo se hace?... ...dínosla... ...que ya no me acuerdo bien... ...ay que ya no me acuerdo bien... ...tú te acordás... ...¿quién sabe bendecir la mesa?... ...yo... ...a ver... ...el niño Jesús que nació en Belén... ...que bendecirla... ...y a nosotros también... ...qué bonito... ...mírale... ...y a nosotros también... ...al all the universe... ...yo estoy acompañada... ...de un montón de niños... ...que es que... ...os lo van a contar ellos... ...cuántos hermanos son?... ...somos seis... ...¿y tú cuándo?... ...cinco... ...seis... ...¿cuántos hermanos tienes?... ...seis... ...y son de familias... ...completamente diferentes... ...que me han pedido... ...que querían saludar a Inmaculada... ...y a Javier... ...y contarnos un poco su experiencia... ...porque... ...señoras y señores... ...tenemos ahora mismo... ...a la criatura... ...más joven de la esplanada... ...que ha venido... ...a sacar el santuario... ...porque tiene tan solo... ...un mes y medio... ...un mes y medio... ...un mes y medio... ...vamos a ver a Costanza... ...a ver una imagen... ...esta es Costanza... ...que se me está enfadando... ...un poquito... ...bueno yo creo que... ...porque no le preguntamos... ...hacemos la gran pregunta... ...es que hay que cogerla... ...un poquito... ...ay, ay, ay... ...como conoce ella... ...el asunto de madre... ...¿de dónde venís?... ...nosotros venimos desde Ferrol... ...y hemos venido... ...es un grupo numeroso... ...nosotros es la primera vez... ...que venimos... ...y muchos niños han venido... ...que no han querido venir por aquí... ...tengo dos hijos más... ...pero... ...pero vamos... ...que muy bien... ...aunque ha sido un viaje muy largo... ...y con muchas escalas... ...pero lo hemos pasado muy bien... ...y hola papá... ... hola mamá... ... hola Galicia... ... Antela... ... ahora Ferrol... ...que... ...nos lo estamos pasando genial... ...es un viaje muy cortito... ...porque casi se nos ha pasado... ...no sé cuántos kilómetros son... ...900... ...no lo sé... ...pero desde Finisterre... ...hasta aquí... ...se nos ha pasado volando... ...y estamos muy contentos... ...de estar aquí... ...los protagonistas de esta jornada... ...son los niños... ...que van a hacer la comunión... ...en 2012... ...y nosotros tenemos... ...a dos niñas... ...tenemos a Ariadna... ...y a Paula... ...y he de decir... ...que en este momento... ...mientras me dabais paso... ...a Paula... ...se le acaba de caer un diente... ...¿verdad Paula? Sí. Bueno Ariadna... ...cuéntanos un poquito... ...qué significa para ti... ...tomar tu primera comunión... ...que estaré más cerquita de Jesús... ...y me hace mucha ilu... ...porque va creciendo al lado de Jesús... ...y siguiendo la doctrina... ...bueno pues... ...seguir creciendo como familia... ...y crecer en la fe... ...todos juntos... ...esto no es un acto que hace... ...el chaval y dice... ...venga ahora otra cosa... ...crecemos todos juntos... ...como una familia... ...el crecimiento en la fe... ...es muy paulatino... ...y es todos juntos... ...yo creo que ese es... ...el gran ejemplo... ...de lo que debe ser una familia... ...el coro que estamos viendo ahora mismo... ...es el coro polifónico... ...de la parroquia de San José María... ...pero de Valencia... ...en este caso... ...de Valencia... ...y luego además tenemos una organista... ...que es la organista del santuario... ...que se llama Maite Aranzabal... ...yo creo que está empezando la procesión... ...no de inicio de... ...es la procesión de entrada efectivamente... ...de la misión... ...y ahí van algunos seminaristas... ...aquí fíjate antes de... ...nuestra transmisión... ...estábamos hablando... ...con algunos sacerdotes... ...que se estaban disponiendo... ...a celebrar el sacramento de la confesión... ...y nos decían que... ...faltan muchas vocaciones... ...y que hace falta vocaciones... ...ojalá que en toda celebración de la Eucaristía... ...aprovechemos todos para rezar... ...por los jóvenes que se lo están planteando... ...hay muchos que a nosotros nos decían... ...que gracias a la transmisión que hizo... ...13 Televisión de la Jornada Mundial de la Juventud... ...estaban planteando su posible vocación al sacerdocio... ...pues ahora que vemos a los sacerdotes... ...y al presidente de la conferencia episcopal... ...al cardenal Rouco Varela... ...pues que ellos también tengan esa especie de punzada del corazón... ...que en el fondo es el inicio de toda vocación sacerdotal... ...una especie de punzada que te dice... ...y por qué no, ¿no?... ...y por qué no... ...es lo que hemos sentido todos los sacerdotes... ...pues va a dar comienzo la celebración de la Eucaristía... ...en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo... ...los entrega hasta el tiempo en que la madre dé a luz... ...y el resto de sus hermanos retornará a los hijos de Israel... ...y los que había escogido... ...Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo... ...para que él fuera el primogénito de muchos hermanos... ...José, hijo de David... ...no tengas reparo en llevarte a María tu mujer... ...porque la criatura que hay en Elia... ...viene del Espíritu Santo... ...se viene a Torreciudad... ...un lugar en el que la figura y la obra de San José María Escrivá... ...se plasma de un modo hermoso y hondo... ...se hace y lo hace con una cercanía muy grande a la Virgen... ...y con una invitación a las familias cristianas... ...a venir aquí en peregrinación... ...para ofrecerse a ella... ...y para pedirle a ella que esa ofrenda de las familias... ...responda con ese amor tierno, maternal... ...que nunca nos abandona... ...porque es el que nace del amor a su Hijo... ...que es el salvador del hombre... ...y el autor de la gracia... ...aquí se viene a buscar gracia... ...y se viene a vivir el misterio de la gracia... ...así lo hizo San José María Escrivá... ...desde muy pronto, desde muy niño... ...como lo habían hecho generaciones y generaciones... ...de cristianos de estas tierras altas del Alto Aragón... ...y como lo había hecho España entera... ...desde la historia primera de su evangelización... ...y de la evangelización... ...que se rebonta a los primeros siglos de la historia cristiana... ...para que los gobernantes de todas las naciones... ...amparen eficazmente a la familia... ...y respeten la ley divina en favor de la vida... ...rogamos al Señor... ...te rogamos, óyenos... ...nosotros venimos a un santuario siempre... ...para encontrarnos con la Madre de la Gracia... ...y disfrutar de la presencia del Señor... ...de manos directamente de la Virgen, ¿no?... ...gando gracias te bendijo... ...lo partió... ...y lo dio a sus discípulos diciendo... ...tomad y comed todos de él... ...porque esto es mi cuerpo... ...que será entregado por vosotros... ...me hace mucha gracia lo de los paraguas... ...esto comenzó así lo de los paraguas blancos y amarillos... ...y ahora donde hay un paraguas blanco y amarillo... ...sabes que está Jesús... ...es verdad, cierto... ...ahora entre los paraguas blancos y amarillos... ...y la guardia suiza... ...esto parece... ...la plaza de San Pedro... ...cuando vuelve en el año 1970... ...fue una cosa muy bonita... ...porque el fundador pidió perdón en voz alta... ...por tanto retraso, ¿no?... ...por el largo retraso después, ¿no?... ...y le dijo... ...perdóname madre mía... ...desde los dos años hasta los 68... ...qué poca cosa soy... ...pero te quiero mucho... ...y te quiero con toda mi alma... ...y me da mucha alegría venir a besarte... ...y me da mucha alegría pensar en los miles de almas... ...que te han venerado... ...y han venido a decirte que te quieren... ...y en los miles de almas que vendrán... ...bueno, ya el que hizo el retablo... ...tiene una frase formidable... ...esa José María... ...le dijo al escultor... ...haz un retablo... ...que con solo mirarlo... ...la gente ya haga oración... ...a los niños desde chiquititos... ...hay que prepararlos... ...no tanto para tener fe... ...porque no podemos hacer nada... ...sino para abrirles el corazón... ...para que lo tengan abierto a la fe... ...y no sé exactamente... ...lo que hay que hacer... ...cada padre y cada madre conoce a su hijo... ...pero los sacerdotes... ...que sois un poco psicólogos... ...tenéis que investigar en eso... ...cómo abrir el corazón a los más pequeños... ...también a los grandes... ...también a nosotros... ...su santidad... ...anima a todos a optar valientemente por el Evangelio... ...a fin de ser en la sociedad actual... ...signo de esperanza... ...con estos deseos... ...e invocando la constante protección de la Sagrada Familia... ...el Santo Padre... ...les imparte con todo afecto... ...la implorada bendición apostólica. ... Has venido aquí con tus dos hijas que tengo aquí... ...que son preciosas... ...miren... ...con mis dos joyas... ...con Laura y con Clara... ...bueno... ...de tres y un año... ...y aquí estamos pasando... ...pues bueno... ...un día fantástico... ...con todas las familias... ...que han venido hasta aquí... ...estupendísimamente... ...es la primera vez que vienes... ...verdad Ricardo... ...sí, es la primera vez que vengo... ...sí... ...me habían hablado... ...mucho... ...y bueno... ...por circunstancias no había venido aquí todavía... ...y la verdad es que bueno... ...una maravilla estar aquí... ...para quien diga... ...bueno, es que esto es un santuario... ...que creó... ...San José María Escriba de Balaguer... ...y solamente puede venir la gente del Opus... ...eso no es así... ...no, que va... ...aquí son bienvenidos cualquier persona... ...que con respecto quiera admirar... ...y quiera estar... ...y la demostración es la variedad... ...muy grande de peregrinos... ...que gracias a Dios tenemos... ...hombre, es natural... ...que la labor apostólica del Opus Dei... ...en su movimiento cotidiano... ...a lo largo del año... ...pues genere peregrinaciones... ...colegios... ...muchos de chicos... ...pero luego poco a poco... ...el santuario no es muy viejo... ...tiene 35 años de vida... ...y por lo tanto... ...apenas es el comienzo diríamos... ...pero ya poco a poco... ...muchos párrocos... ...han encontrado en la Ruta Mariana... ...que une el Pilar... ...Torrecidad, Lourdes, Montserrat... ...pues una etapa... ...fenomenal para sus recorridos... ...y sus peregrinaciones... ...con sus propios feligreses... ...eso poquito a poco va a más... ...y son párrocos... ...es normal y corriente y admitidos... ...y luego muchas personas... ...que admiran la arquitectura... ...el arte, el paisaje... ...y que quizás su creencia religiosa... ...es tibia o ninguna... ...pero también tenemos esa experiencia... ...de que luego pues... ...te lo agradecen... ...el testimonio es muy valioso... ...conociendo a gente muy interesante... ...por ejemplo... ...Ani, os la quiero presentar... ...porque Ani, ¿cuántos hijos tienes? ...tengo ocho hijos... ...¿y de dónde venís? ...venimos de Pamplona... ...que somos originales del Congo... ...somos congoleños... ...pero residimos en Pamplona... ...y solemos venir... ...casi todos los años... ...a la jornada de la familia... ...y a otras... ...en otras ocasiones también... ...venimos al santuario... ...eh... ...entre otras cosas... ...por ejemplo... ...vinimos a... ...a bendecir otro primer coche... ...¿qué vas a hacer este año? ...eh... ...la primera comunión... ...¿y cómo estás, muy contenta? ...sí... ...oye, ¿qué hacéis aquí? ...has venido con tu papá y un hermanito... ...¿qué hacéis aquí? ...es que venimos todos los años... ...¿y para qué? ...para... ...para... ...visitar a la Virgen... ...buy, es la que hay organizada... ...aquí debajo de esta arquería... ...que tenemos... ...a ver, a ver, a ver... ...a ver, a ver... ...por favor, ¿alguien os puede dar un bocadillo? ...tenemos mucho hambre, Javier Itaculada... ...tenemos mucho hambre... ...ahora es mal momento... ...para que traigamos a alguien aquí... ...que nos cuente algo... ...en que está saliendo la televisión... ...y les está poniendo... ...dos gasolineras... ...establecimientos... ...eh... ...de todo tipo... ...hoteleros... ...hoteles, restaurantes... ...casas de turismo rural... ...tintores, fontaneros... ...electricistas... ...entidades bancarias... ...claro, y eso es... ...un poco la influencia de Torrecidad... ...y es lo que nosotros... ...queremos aprovechar como pueblo... ...los pueblos de la zona... ...pues ver... ...que toda esta gente que viene... ...durante el año... ...que no nos creíamos... ...al principio... ...hace más de 30 años... ...que esto iba a ser... ...un centro internacional... ...lo vemos con nuestros propios ojos... ...fundamentalmente... ...lo hemos pasado muy bien... ...hemos llegado esta mañana a las 11... ...y bueno... ...hemos visto un poco las ofrendas... ...que desde Burgos... ...hemos traído una réplica... ...de la patrona... ...de Santa María la Mayor... ...una comida también... ...muy cordial... ...muy... ...hablaron mucho los jóvenes... ...con mucha confianza... ...el Papa se mostró... ...veramente... ...como es... ...sencillo... ...acogedor... ...yo... ...divertido... ...se divertía a veces... ...yo también me divertí mucho... ...en esa confianza... ...por la espontaneidad... ...la jugosidad... ...con hablar los jóvenes... ...pues... ...el programa... ...nos lo hemos pasado bien hoy... ...ha sido fantástico... ...una auténtica fiesta... ...que hemos empezado con la Virgen... ...terminamos con la Virgen... ...y desde luego... ...nos vamos con toda la gracia del Señor... ...para nuestros respectivos lugares... ...donde trabajamos habitualmente... ...así es que... ...y ya saben... ...a buscar la santidad en lo cotidiano... ...como decía San José María... ...nosotros nos vamos...